La acusación fue de parte de una maquillista con la que la celebridad sostuvo una fuerte pelea horas antes Black China. Foto, Jamie MC Carsey, Getty y Machis Estos dos últimos días han sido especialmente problemáticos en el hogar de Black China. El pasado domingo por la noche la policía de Los Ángeles se presentó en su puerta tras recibir una llamada anónima alertando de que la modelo y empresaria había estado consumiendo grandes cantidades de alcohol y no se encontraba por tanto en condiciones de cuidar de su hija Dream, fruto de su relación con Rob. Cuando los agentes registraron la vivienda no encontraron ninguna señal de que la pequeña se encontrara en peligro o de que su madre estuviera ebria, e incluso pudieron comprobar que la niñera habitual de Dream se encontraba presente. Las primeras sospechas acerca de quien podría haber sido el irresponsable que había realizado unas acusaciones tan graves contra China apuntaban a un miembro de su equipo de maquillaje y peluquería, con quien ella había mantenido una fuerte discusión ese mismo fin de semana que acabó con el despido de la empleada. Apenas unas horas después de que las autoridades se marcharan tras comprobar que no había ningún motivo de alarma, regresaron al hogar de la celebridad para escoltar a la maquilladora en cuestión y asegurarse de que no se producía ningún altercado entre China y ella mientras recogía algunas de sus pertenencias que aún continuaban en la casa. Afortunadamente ambas supieron comportarse como adultas y despedirse, si no de forma cordial, si y sin llegar a las manos.